6 y 46 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está en Catar? Bueno, está Sebastián Wanreich, nuestro compañero, parte del gran equipo que mandó Urbana Play a Catar. Hola, Sebas. Querida compañera, querida amiga María O'Donnell, buenos días, buenos mediodías para nosotros aquí en Catar. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, voy a usar un término muy futbolero. Estás palpitando el Mundial, Sebas. A full, a un día del debut de la selección. Aquí estamos con un banderazo de fondo. Un banderazo que arrancó hace una hora y media, más o menos. Y hay un grupo de 100, 150 que no paran de saltar y cantar hace una hora y media. Y el resto de los seres humanos estamos cantando de ratito, de ratito vamos caminando, charlando entre nosotros y palpitando todo esto. Nosotros llegamos el jueves a la noche, hora Catar, y ya estamos ansiosos por el arranque. Pero escúchame, el banderazo es un invento de los hichas argentinos para hacer algo hoy, ¿no? Porque... Sí, sí, es para entretenernos, para hacer algo, porque ya en tres días recorrimos todo. En realidad nos falta el desierto, inventamos ir a un parque acuático en unos días. Ah, sí. Y alguna salidita más. Pero bueno, después ya te podría decir que recorrimos casi toda Doha, tal vez no profundamente, pero sí fuimos a todos los lugares. Es un gran puerto madero, un gran puerto madero, pulcro, limpio. Una zona que estoy viendo acá, a ver si Majo lo puede tomar, pobre Majo, de grandes edificios que intentan simular un Wall Street o algo parecido. El otro día estuvimos en La Perla, que es una zona muy bonita, parecida a Miami, con decenas, pero decenas de edificios vacíos. Todo muy raro, la gente es muy amable, y después un montón de cosas a las que no estamos acostumbrados, por supuesto. ¿Cómo qué? Y el hombre caminando adelante y la familia caminando atrás, por ejemplo. Las mujeres tapadas. Ah, claro. Esas costumbres. Y después una costumbre rara, que la comentamos el otro día al aire, es muy común ver a dos varones de la mano, por ejemplo. Que nos contaron después que en los países musulmanes suele verse eso, es un signo más de amistad que de romance. Claro, si fuese romance te lo llevarían preso, pero si es de amistad está bien. Claro, digamos, si vas de la mano, pero sos amigo está bien. Si sos gay, no. Todo es opinable, ¿no? Si agarras, ponenle a alguien y le dicen, no, no, es mi amigo. Acá te paran y te preguntan, ¿qué te dicen? ¿Sos amigo o es tu pareja? No, no, es un símbolo de amistad. Es un amigo con derechos, le dicen. De la mano no pasamos. Claro. Yo no quiero ser tu amigo. Y además, imaginate, uno dice, es mi amigo, y el otro le dice, ¿no éramos novios? ¿Cómo que somos amigos? Y ahí se produce otro inconveniente. Escúchame. Pero bueno, y después sí, mucha expectativa. Sí, María, te escucho. No, tema cerveza, porque la vimos a Majo lamentarse que estaba pagando la cerveza más cara de su vida. ¿Cuán caro es? El otro día pagamos, y en una cena de argentinos, en un encuentro, un vasito de cerveza, como un farol, 10 dólares, 10 dólares el farol. Una cerveza, marca americana. Ok. Sí. Pero se paga más que el agua en el desierto. Claro. Todo el agua de ahí es agua, claro. No hay ningún río. Todo el agua es agua. Tienen, hacen todo un proceso para sacarle la sal. Te llevan el agua del mar, la desalinizan y es el agua potable que hay en Catar. El otro día fuimos con Matías a una playa rarísima, como una playa artificial, la arena artificial. La arena abajo del agua era una cosa horrible, lo más feo que pisé en mi vida. El agua era muy salada, muy linda, muy salada, una temperatura hermosa, tipo el mar muerto que te tirás y quedás flotando. Pero sí, rarísimo, como todo inventado. Eso es en la zona de la perla. Ah, mirá. Escuchame una cosa, Sebas. ¿Viste la apertura? ¿Qué te pareció? Bueno, no la pudimos ver. ¿Por qué? Pará, no me grites. Pará, pará, pará. No, 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 no. ¿Para qué? ¿Para qué pagué esa plata? ¿Qué hace la radio para que ustedes estén ahí y ustedes no ven la apertura? Nuestra plata no vale. Pará. Fuimos hasta el FanFest porque la queríamos ver en vivo. El subte era un descontrol. Igual llegamos hasta el FanFest y no pudimos entrar de la gente que había. Intentamos meternos por dos puertas, no pudimos entrar. Apareció la montada, nos asustamos un poquito porque somos argentinos y sabemos lo que significa la montada y multitud. Estás acostumbrado a eso, Sebastián. ¿Montada en camellos o en caballos? En caballos, después vimos otros en camellos, de verdad. El argentino es así, le pregunto en serio porque digo, Ukeli, corrida de camellos muy popular en Qatar. El famoso nos tiraron el camello encima. El argentino sabe huir. En caballos y en camellos, pero todo muy pacífico. La gente muy pacífica. El argentino es el único que se queja. Ellos estaban haciendo cola hace mil horas para entrar al FanFest. Le dijeron, no pueden entrar y se fueron en paz. Están locos, se fueron en paz. Entonces nosotros nos fuimos corriendo, nos tomamos un bondi, un sute, y llegamos hasta donde estamos parando. Las instalaciones en las que nos alojó la radio son extremadamente hermosas. Preparate, O'Donnell. Y vimos ahí el debut de Qatar y Ecuador. No sé qué opina la mesa y Guido en particular. Qatar no hace pie en la vez metropolitana en la Argentina. No, muy pobre, muy pobre lo de Qatar. Además, es un hecho muy raro porque Qatar hace cinco meses que no tiene fútbol. La selección se está preparando hace cinco meses. Fue a jugar a Italia, jugó contra equipos de Italia, contra Lazio, contra Fiorentina. Un equipo que supuestamente estaba preparado con Rossi Internacional y fue muy, pero muy pobre. Por eso decía yo, Sebastián, que el resultado obviamente es auspicioso para Ecuador porque debutar ganando siempre es bueno. Pero Qatar es un equipo que, de tener una actuación nuevamente como la de ayer, va a sufrir varios goles con Países Bajos y con Senegal, con lo cual Ecuador pudo haberse quedado corto con el resultado. Coincido con el periodista, coincido con Guido Berkovich. Igual pienso, todos queremos que clasifique a Ecuador, obviamente. Me parece que sin Mané a Senegal le va a costar un poquito más y tal vez ahí puede arañar otro triunfo al faro, Ecuador. Ecuador, ahí va. Escúchame, Sebas, tengo que armar la valija hoy porque me voy mañana para allá. Me preocupó el tema de la temperatura tan cambiante, o sea que al aire libre hace un calor tremendo, pero en los estadios 20 grados. Sí, eso están diciendo, mañana vamos a ir al estadio por primera vez, mañana vamos a ir a Argentina, a Arabia. Dicen que hace mucho frío, pero vimos fotos que hay como unas pashminas en las plateas. Ah, ok. Es como Punta del Este, que te ponen la mantita afuera. Como los vuelos de larga distancia. Yo iba más a San Bernardo, María, pero puede ser, no sé cómo ayudarte ahí. Después, con respecto a la cancha, mañana vamos a ir al mediodía, así que no creo que la pashmina nos haga falta, pero el segundo y el tercer partido son a la noche, así que ahí me parece que sí vamos a tener que ir abrigados. Por otra parte, acá estoy viendo dos amigos de Atlanta y me emociono muchísimo. No, no te puedo creer. Los hermanos Lasky, hinchas de Atlanta, en vivo para Urban Aplay. Tres hinchas de Atlanta en Qatar. Es un hecho histórico esto. Muy emocionados, muy emocionados. Bien, y después, perdón, María. ¿Qué? Y no hace un calor de locos, ¿eh? Ahora debemos estar, ¿cuánto dice? ¿Cuánto dice, Majo? 26, 27 grados, 27 grados. Y es el mediodía, una de la tarde, me parece. Así que, respetando tanto. Y nuevo entrenador Atlanta, Sebastián, así que le mandamos un abrazo a Mauricio. No, gigante, pero ya nos dirigió a las últimas fechas. 28 grados, dice Fabián Suárez en Doja en este momento. Bueno, muy bien, Seba. Después volvemos a tomar contacto contigo, si no te molesta y seguimos charlando. Y mañana tenemos la previa con ustedes ahí en el estadio. Por supuesto, mañana tenemos la previa. No me molesta. No arreglé la guita para estas salidas, pero hago la salida y después arreglo la guita. Muy bien. ¿Está bien? Bueno, por ahora vienen pobres porque no llegaron, no viste la inauguración, Sebas, o sea. Claro. Tenés que poner... Qué botona, sos O'Donnell, ¿eh? Qué botona. Poner algo de vos. Escuchame. Me gustó tu honestidad, no la vimos. Está perfecto, ¿no? No es que podría ser dicho, ¿no? En base a lo que viste por televisión. Esa es la diferencia entre una periodista que están acostumbradas a inventar y, bueno, hay algo que no sé cómo definirlo. Escuchame. No, y un saludo a mi mamá que escucha O'Donnell que he subido toda la mañana. Es un orgullo para ella verme acá, ¿entendés? Exacto. En realidad está saliendo solo para tu mamá. O sea, para que tu mamá diga, por fin haces algo serio, mijo. Hola, mamá. Como todo lo que hago en mi vida para mi mamá, María, es así. Exacto. Pero ahora por fin dice, no, Sebas llegó. O sea, ahora sí, está bien. Llegó. Está tres gente seria. Salió con O'Donnell. Gracias, Sebas. Beso enorme. Beso a Majo. Hablamos mañana. Beso grande. No, no, por ahí más tarde. No, mañana no. No, no, no. ¿Qué mañana? Bueno, una forma de decir, qué sé yo, no sé. Arregla la plata entre una salida y otra. Gracias, Sebas. Chao. Un beso grande. Chao. Sebas Juanra y Che, parte del gran equipo de Urbana Play, que ya está en Catar. Los vamos a tener mañana en el estadio. Así que préndanse, porque vamos a estar acá mañana. Mientras todos ustedes estén pensando qué hacer con el partido, háganlo con nosotros. Peugeot 208 Road Trip es el nuevo.